Estaba sentado, descansando en el mapa de Fortnite, viendo pasear a mi clombo, cuando pensé, como que ya me hace falta comprarme una nueva skin, ¿no? Pero después recordé que no tengo tantos pavos para comprarla, y seguro a ustedes les pasa igual que a mí. Por eso hoy te traigo top 10 skins que sí vale la pena comprar en Fortnite. Si no tienes muchos pavos hermano, de verdad que estas skins valen muchísimo la pena porque tienen varios estilos, son skins que no te vas a aburrir de traerlas, ya que quedan bien con muchísimos conjuntos. Y si tú sí tienes para comprar todas las skins, espero que lo estés haciendo utilizando el código briar-hx en la tienda de Fortnite. Bueno, sin más, ¡comencemos! Todas las skins que van a estar apareciendo en este top son buenas, no va a haber ninguna mejor, ninguna peor, únicamente van a estar ordenadas por su rareza. Así que ya sabes hermano, si estás pensando en comprarte un skin, quédate a ver este video completo. ¡Soy guapo! La primera skin que te recomiendo que compres es Aura. Este skin cuesta tan solo 800 pavos. Tiene un excelente diseño, además tiene 3 estilos seleccionables, y por si fuera poco también es tryhard hermano. Así que ya sabes, si estás buscando en el skin tryhard y que a la vez te guste, Aura es una excelente opción. ¡Soy guapo! ¡Los celos! La segunda skin que sí o sí debes de tener en tu casillero es Jade. Este skin fue muy popular en su momento cuando salió por primera vez en la tienda de Fortnite. Ahorita ya no la veo tanto en partida, aunque la verdad no sé por qué, porque es una gran skin. Si tú estás pensando en comprarte una skin barata, esta es una excelente opción, ya que cuesta tan solo 800 pavos y también tiene 3 estilos seleccionables. Así que igual que con Aura vas a poder hacer un chingo de combos hermano. Tiene un estilo rojo, un estilo azul y un estilo azul como con morado. La verdad están muy chidos, tienes que comprarla. La tercera skin de 800 pavos que debes de tener es la inhibidora invernal. Este skin también vale muchísimo la pena, tiene 4 estilos seleccionables. Y aunque parece que trae pijama, la verdad es que los estilos de cada una están muy chingones hermano. Así que ya sabes, si quieres una buena skin barata, inhibidora invernal es una excelente opción. Además de que siempre es bueno tener una skin de temporada, como lo puede ser de Halloween o de Navidad. Bueno, ahora vamos a pasar con las skins raras de 1200 pavos. Si ya le ahorraste otro poquito y quieres comprarte una buena skin, te voy a dar excelentes opciones hermano. Así que vamos a comenzar. En el puesto número 4 tenemos a Palito de Pescado. Este skin es un clásico de Fortnite. Además de que cuenta con dos estilos más seleccionables, Palito de Pescado Pirata y Palito de Pescado que salió en la colaboración por Jordan. Existe otro aspecto para este Palito de Pescado original que viene siendo el de la World Cup. Pero la verdad es que ese estilo es exclusivo para los que compraron ese skin exactamente cuando salió la World Cup. Así que F por todos los que no lo vamos a poder tener y los que los tienen amigo, la verdad un aplauso para ustedes. Sáquenlo a pasear en esas partidas. En el puesto número 5 tenemos a Zaddy. Este en lo personal es mi skin favorita. Ya que por 1200 pavos nos van a dar un skin con un diseño muy muy chingón. Además de que tiene 3 estilos seleccionables. El azul, azul claro y el café. El último no está tan bueno pero por lo que cuesta el skin y por los dos diseños anteriores la verdad es que vale la pena. Además esta es una de esas skins que si buscas una skin barata, bonita y que además sea tryhard, esta cumple con todos los requisitos hermano. Ya van dos skins tryhard que por su diseño se cuelan a este top de las mejores skins de Fortnite. Si te gustaría un video haciendo un top de puras skins tryhard, la meta es que lleguemos a 15 likes. Así que ya sabes bro, dale like y el próximo video va a ser un top de las skins más tryhard de Fortnite. En el puesto número 6 encontramos a la Bombardera Brillante. Este skin también cuesta 1200 pavos y aunque no tiene estilos seleccionables como las demás, este skin es una referente de Fortnite. Es una de las skins más populares que ha sacado Fortnite. Créeme que en su momento reventó la tienda, todo el mundo la quería, todo el mundo la compraba. Así que si a ti te gusta este skin o estás pensando en comprártela y tiene los pavos, hazlo hermano. Ya que este skin es muy querida por la comunidad. Bueno amigos pasamos a la siguiente categoría que son las skins de rareza épica. Así es, estas skins son las que cuestan alrededor de 1500 pavos. Más o menos todos los pavos que trae tu pase de batalla los usas para comprar estas skins. Y en el puesto número 7 encontramos al Soldado Calavera. Así es hermanos, este skin es muy querida por la comunidad. También es una skin icónica de Fortnite. Este skin te conviene bastante, ya que tiene 4 estilos seleccionables. Tenemos el normal, el blanco con negro, el fluorescente y el dorado con negro. La verdad es que si quieres comprar una skin de 1500 pavos, esta es una excelente opción hermano. En el puesto número 8 encontramos a las skins que son jugadores de deportes. Y con esto no me refiero a las skins de Hurricane y todas esas, no bro. O sea, no tienen nada de malo, están chidas. Pero a las que me refiero son a los jugadores como tal. Espero que me hayas entendido porque la neta yo no me entendí. Aquí podemos meter las skins de la NFL, NBA y de fútbol. La verdad es que si no tienes muchos pavos, si quieres comprarte una buena skin, esta es una excelente opción. Ya que tiene un chingo de estilos seleccionables. Hasta puedes personalizarles el número que trae en el dorsal. Digo, por si quieres poner tu fecha de cumpleaños y que todo el mundo sepa en tu partida cuándo cumples años. Aunque la verdad a todos nos vale madre. Pero no importa bro, tú hazlo. Bueno hermanos, ahora sí llegamos a la última categoría. Por fin llegamos a esas skins que son las más caras de Fortnite. Las que para tenerlas, los mortales como tú y como yo, tenemos que ahorrar nuestros pavos de 3 pases de batalla seguidos. Esas skins que sabes que no vas a poder tener nunca todas. Así es, las skins de categoría legendaria. En el puesto número 9, tenemos esta skin que cuesta tan solo 1800 pavos y es legendaria. Esta skin, que nos guste o no, es la más personalizable de todo Fortnite. Así es, me refiero a esta skin. Así es hermano, me refiero a la skin de chupapijas. Digo, 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 digo. Así es hermano, me refiero a la skin de superhéroes. La verdad es que esta es una gran skin y por su precio súper recomendable hermano. Lo único malo que tiene esta skin es que muchos pro la han estado usando. Esto ocasionó que se convirtiera en una skin tryhard y gracias a eso aparecieron bastante memes. Pero si tú estás pensando en comprarte este skin, adelante hermano, hazlo. Está súper recomendable ya que le puedes personalizar desde la gama de colores hasta el escudo que trae en el pecho. Y todo por 1800 pavos. ¿Qué más quieres hermano? Solo por favor no te pongas este skin con el pico de estrella. En ese caso sí te va a dar sida bro, así que cuídate. En el puesto número 10 encontramos a la que para mí es la mejor skin que puedes comprar actualmente en la tienda de Fortnite. La dama roja. Esta es una excelente skin, tiene un gran diseño. Pero cuando realmente dio el boom fue cuando se dieron cuenta que era lo más parecido que podían tener al caballero negro que se conseguía en el pase de batalla. Así que desde ahí todo mundo la quería, no salía en la tienda, así que se empezó a hacer algo exclusivo. Pero después Fortnite la sacó en la tienda y como era de esperarse muchísima gente la compró. Y todos sabemos lo que pasa cuando una skin la compra bastante gente en Fortnite. Así es, la ponen cada tercer día. Este skin perdió un poco su valor porque ya todo el mundo la tenía, pero la verdad es que tiene un excelente diseño. Si tienes la oportunidad de comprarla, hazlo hermano. Bueno amigos, estas para mí son el top 10 de skins que vale la pena comprar actualmente en la tienda de Fortnite. Recuerda que esta es mi opinión, y si no te parece pues dime y nos damos en la madre. Nah, no es cierto bro. Recuerda que este top lo hice en base a mi opinión. Déjame saber en los comentarios qué skin agregarías o qué skin cambiarías de este top. También comenta cuántas skins tienes de las que aparecieron en este video. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!